El Consejo de la Judicatura Federal determinó que los jueces y magistrados federales reanuden sus labores y atiendan todos los casos, no sólo los considerados urgentes. Estableció que los actos de protesta entre los que se encuentran continuar con el paro, impedir el acceso a los juzgados y tribunales, no tiene respaldo en el derecho burocrático. La Judicatura resolvió que los paristas no serán sancionados. Y en respuesta, la Asociación Nacional de Jueces de Distrito y Magistrados del Circuito del Poder Judicial de la Federación, la JUFED, abrió la posibilidad de suspender actividades de nuevo, porque aseguró que el Consejo de la Judicatura Federal no escuchó sus peticiones, por lo que mañana llevará a cabo una nueva consulta para decidir la postura que asumirán. Asimismo, criticó la falta de empatía del Consejo con las demandas de los trabajadores. Tras esta resolución, trabajadores del Poder Judicial del Palacio de Justicia Federal se reunieron para iniciar un ejercicio de votación y decidir si continúan en el paro de labores. Esta votación, junto con la opinión de todos los circuitos del país, la enviarán a la Asociación de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito, que el viernes decide si continúan con la suspensión de actividades. Después, independientemente del resultado, Patricia Aguayo, vocera del movimiento, convocó a continuar con el paro y reiteró el llamado a la presidenta Claudia Sheinbaum para que dialogue con ellos. Y debemos seguir luchando, porque el día que nos metamos a trabajar, ya no vamos a tener tiempo de hacer nada ni de ir a platicar con diputados, con senadores, con empresarios. Seguimos pidiendo entrevista con Claudia Sheinbaum, y no nos vamos a cansar hasta que nos reciba. El miércoles tenemos cita con Monreal. La semana que entra, vamos a tener reuniones con presidente de Coparmes, con presidente del Consejo Coordinador Empresarial. Personajes de muy alto nivel, que nos están prestando sus oídos.